15 goles inolvidables en el fútbol. En el fútbol los goles son la máxima expresión de la alegría y la emoción. Son la recompensa a la habilidad técnica y esfuerzo de los jugadores. Sin embargo, hay algunos goles que no solo son memorables por ser el resultado final del partido, sino por su belleza, su espectacularidad y su trascendencia en la historia del fútbol. Acompáñenos a ver 15 goles que están prohibido olvidarse. 15. La comba de Roberto Carlos. El partido entre Brasil y Francia se jugó en el Estadio Chalón, en Lyon, y se trataba de un partido amistoso previo a las eliminatorias de la Copa del Mundo de 1998. A pesar de que no tenía ninguna trascendencia competitiva, el partido se convirtió en histórico gracias a un gol que se convertiría en uno de los más recordados en la historia del fútbol. Cuando el marcador estaba 0-0, Brasil recibió un tiro libre en una posición muy favorable para el pie izquierdo de Roberto Carlos. El mundo entero esperaba un centro al área o un pase a un compañero, pero lo que hizo Roberto Carlos fue algo simplemente espectacular. Con un golpe excepcional, el balón salió disparado hacia la banda derecha de la portería, pero en el aire cambió su trayectoria de manera sorprendente, dibujando una curva increíble que llevó al balón a entrar en el ángulo contrario de la portería defendida por Fabián Bartés. El gol fue tan espectacular que muchos se preguntaron si había sido un accidente o un golpe de suerte, pero en los años siguientes Roberto Carlos repetiría esta hazaña en varias ocasiones, consolidando su reputación como uno de los mejores lanzadores de falta de la historia del fútbol. 14. Chilena de Zlatan El 14 de noviembre de 2012, Suecia e Inglaterra se enfrentaron en un partido amistoso que quedó marcado por un gol histórico. En el minuto 62, Zlatan Ibrahimovic anotó uno de los goles más impresionantes de la historia del fútbol, una chilena que dejó a todos los espectadores sin palabras. Después de un pase largo, la pelota fue rechazada de cabeza por el portero Joe Hart. Sin pensarlo dos veces, Zlatan se elevó en el aire y conectó la pelota de manera espectacular, enviándola hacia la portería contraria. El portero Hart se quedó estático, sin poder hacer nada para detener la pelota y los defensores, a pesar de intentarlo, no pudieron parar el balón que recorrió una distancia de más de 40 metros. El gol fue el cuarto de Suecia en la noche y también el cuarto de Zlatan, que con este tanto se anotó un póker descomunal. El gol de chilena de Zlatan Ibrahimovic se ha convertido en uno de los momentos más recordados en la historia del fútbol y ha sido visto millones de veces en todo el mundo, que aún no se pueden explicar cómo hizo para concretar semejante locura. ¿Y para ti? ¿Es la mejor chilena de la historia? Te leemos. 13. La tercera copa del mundo para el rey. El primer gol de la final del Mundial de 1970 es considerado uno de los más icónicos de la historia del fútbol. Brasil se enfrentaba a Italia en el Estadio Azteca de México y el partido ya llevaba unos minutos parejos cuando Pelé decidió tomar las riendas del encuentro. En el minuto 18 Pelé recibió un pase largo de Rivelino y tras una espectacular dejada de cabeza, la pelota le quedó justo en la trayectoria para rematar de cabeza al arco italiano. El portero italiano Enrico Albertossi se estiró, pero no pudo evitar el gol del rey. Brasil acabaría ganando ese partido por 4 a 1 y Pelé conseguiría su tercera copa del mundo con la selección brasileña, convirtiéndose en el primer y único jugador en conseguir tal hazaña. Este tanto no es importante solo por su brillante ejecución, sino también por la importancia histórica que representa. Uno de los mejores jugadores del mundo estaba en los últimos años de su carrera y marcó un tanto que supuso el primero de la final, dando aliento a Brasil para ganar la tercera y a su vez marcando el último gol en mundiales de su impresionante carrera. 12. Zidane de Bolea El 15 de mayo de 2002, en la final de la Liga de Campeones de la UEFA, el Real Madrid se enfrentó al Bayern Leverkusen en el Hapnenpark de Glasgow. El partido estaba empatado 1 a 1, pero en el minuto 45 Zinedine Zidane anotó uno de los goles más memorables en la historia de la competición. Después de un centro de Roberto Carlos, el francés conectó una volea espectacular desde fuera del área que se clavó en la red de la portería contraria. El gol dejó al mundo boquiabierto y es recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. El partido finalizó 2-1 a favor del Real Madrid, quienes lograron su novena Liga de Campeones de la UEFA. Es difícil recordar otro gol de estas características con tal trascendencia, y es simplemente apoteósico lo que logró Zidane aquel día. Una demostración más de lo que era capaz de hacer uno de los mejores centrocampistas de la historia. 11. Van Persie y su palomita El primer gol del partido entre Holanda y España en el Mundial de 2014 sigue siendo recordado por la espectacularidad y perfección del remate de Robin Van Persie. El partido se disputó el 13 de junio de 2014 en la ciudad de Salvador, Brasil. En el minuto 44, Dale Blynn envió un pase largo que Van Persie alcanzó en pleno salto y con una acrobática palomita mandó el balón al fondo de la red, dejando totalmente parado al portero español Iker Casillas. A pesar de la expectativa de que España, vigente campeona del mundo, dominaría el partido, Holanda demostró su poderío y terminó goleando por 5-1, dejando una sensación increíble de superioridad y condicionando a un España que finalmente no pudo avanzar de fase al quedar eliminada en los dos partidos siguientes. Realmente una gran combinación de talento y habilidad se tuvieron que dar para que Van Persie concretara aquel gol. Uno que nunca podemos olvidar por la belleza del mismo. 10. La épica de Ramos El gol épico de Ramos en la final de la Champions League 2014 es uno de los momentos más recordados en la historia del fútbol. En aquel partido el Real Madrid se enfrentaba a su vecino y rival, el Atlético de Madrid. Tras un partido muy cerrado y con pocas ocasiones de gol, el Atlético se adelantó en el marcador con un tanto de Diego Godín en el minuto 36. Los blancos se volcaron en ataque y en el minuto 93, en el tiempo añadido, llegó el momento clave del partido. Un saque de esquina votado por Luka Modric fue rematado por Sergio Ramos de manera magistral, logrando el empate y forzando la prórroga. Finalmente, el Real Madrid se impuso por 4-1 con goles de Bale, Marcelo y el último marcado por Cristiano Ronaldo. Pero el que puso el sello para marcar la épica fue Sergio Ramos, un jugador de momentos importantes. 9. EL GOL DEL SIGLO El segundo gol de Maradona en los cuartos de final del Mundial del 86 fue una obra maestra de la técnica individual y magia, uno de los goles más recordados y famosos en la historia del fútbol. Ocurrió el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, cuando Maradona tomó el balón en su propia mitad de la cancha y empezó a correr, esquivando a cinco jugadores de Inglaterra antes de anotar con un tiro rasante al arco. Fue una jugada impresionante que dejó a los defensores ingleses desorientados y al portero sin opciones. El gol ayudó a Argentina a ganar el partido 2-1 y eventualmente ganaría el Mundial. La fecha del partido quedó grabada en la memoria de los fanáticos del fútbol como una demostración del talento y habilidad del legendario Diego Maradona. Probablemente no hay un tanto más especial que este, uno que vino después de la mano de Dios, dándonos un momento irrepetible y fascinante. 8. Chilena de Bale La final de la Champions League de 2018 enfrentó al Real Madrid contra el Liverpool en Kiev. El partido se mantenía igualado cuando en el minuto 63 Gareth Bale hizo una chilena que pasaría la historia. Marcelo envió un centro desde izquierda y Bale, quien acababa de entrar al partido, se elevó en el área para conectar una impresionante chilena que se coló en la portería de Carius. El equipo dejó a todos los presentes en el estadio sin aliento y al Real Madrid en ventaja. El partido terminó con una victoria 3-1 para los merengues, quienes sumaron su decimotercera Copa de Europa. Bale, quien había tenido un papel secundario durante la temporada, se convirtió en el héroe inesperado de la final y su chilena se convirtió en una de las más recordadas en la historia de la competición. 7. UN GENIO DE LAS FALTAS El partido entre Brasil e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Corea y Japón 2002 era uno de los más esperados del torneo. El encuentro estaba igualado sin goles hasta el minuto 50, cuando Ronaldinho tomó una falta desde 35 metros de la portería inglesa. El jugador brasileño miró la portería, tomó carrerilla y lanzó un tiro que se curvó en el aire y venció al portero David Simon, quien quedó fuera de su portería y nada pudo hacer para detener el balón. El estadio se paralizó y los espectadores quedaron maravillados ante semejante golazo. Brasil terminó ganando el partido 2-1 con gol de Rivaldo y avanzó a las semifinales del torneo, donde venció a Turquía y luego se coronaría campeón del mundo. Ronaldinho se consagró como uno de los mejores lanzadores de tiro libre de la historia del fútbol y su gol ante Inglaterra sigue siendo recordado como uno de los más espectaculares de toda su carrera. 6. Una obra de arte del pistolero. El partido entre Barcelona y el Mallorca en 2019 comenzó con un ritmo trepidante en el que el equipo catalán pronto tomó la iniciativa. En el minuto 43, en una jugada espectacular, Luis Suárez marcó uno de los mejores goles de su carrera. Una jugada espectacular. El jugador recibió un pase de espaldas al arco en el borde del área chica. Pero en lugar de controlar la pelota, la picó con una delicadeza y precisión inigualables con su talón derecho, que dejó boquiabiertos a todos los presentes en el estadio. La ejecución del gol fue simplemente sublime, con el balón pasando por un costado del arquero y entrando en la red. El partido continuó y los blaugranas marcaron otro gol antes de que el Mallorca lograra descontar en el segundo tiempo. Pero el resultado final fue una victoria contundente del Barcelona por 5-2 con un hat-trick de Messi y esta obra sacada de la fantasía por parte de Luis Suárez. Difícilmente hemos podido ver otro gol con estas características. Y es que lo que hizo el pistolero en este partido es de hacerse notar como uno de los goles más lindos en la historia del fútbol español. 5. LA CHILENA DE RONALDO El gol de chilena de Ronaldo en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions 2018 fue uno de los momentos más espectaculares del torneo. Fue en el estadio de la Juventus, el 3 de abril de 2018, donde el Real Madrid se enfrentó al equipo italiano. En el minuto 19 de la segunda parte, Dani Carvajal lanzó un centro al área y Ronaldo se elevó en el aire para ejecutar una chilena perfecta que entró en la portería del Juventus, dejando a Buffon uno de los mejores porteros de la historia sin posibilidad de detener el balón. El estadio quedó en silencio y la afición se levantó para aplaudir el gol de Ronaldo. El partido terminó con una victoria contundente del Real Madrid por 3-0 sobre el Juventus y el gol de Ronaldo es considerado como uno de los mejores goles de la historia de la Champions. El Real Madrid avanzó a las semifinales del torneo donde enfrentó al Bayern Múnich y luego ganaría su tercera Champions consecutiva, superando al Liverpool con la chilena de Bale que vimos anteriormente. ¿Cuál de estas dos chilenas te gusta más? Deja tu respuesta en los comentarios. 4. James en su prime Para nadie es un secreto la calidad futbolística que presentó James Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014. Una magia y clase pocas veces vista por un jugador en una gesta mundialista. Marcó seis goles y dio dos asistencias en cinco partidos sin ser delantero y si nos ponemos a ver los golazos que metió, nos damos una idea de la maravillosa actuación del colombiano. El mejor gol del Mundial fue marcado por él. Vino tras un pase de cabeza que James mató con el pecho para posteriormente empalmar un zurdazo que pegó en el larguero para luego entrar en la portería uruguaya. Todo sucedió en pocos segundos, pero ese poco tiempo le bastó para hacer uno de los goles más vistosos de los últimos años. Eso no sería todo para la noche de James, ya que minutos más tarde aparecería para marcar su doblete y darle el pase a cuartos a Colombia. 3. La volada de Cruyff El 22 de diciembre de 1973, en el Camp Nou, el FC Barcelona recibía al Atlético de Madrid en un partido de liga. En el minuto 44, con el marcador aún en blanco, un centro al área encontró a Johan Cruyff volando por los aires y rematando de tacón con su pierna derecha en una posición casi imposible. La pelota sorprendió al portero del Atlético de Madrid, marcando así el primer gol del partido y uno de los más espectaculares de la carrera de Cruyff, quien se ganó el apodo del holandés volador. El Barça ganó el partido por 2-1 y terminó llevándose el título de liga esa temporada. El gol sigue siendo recordado como uno de los mejores de la historia del fútbol y uno de los más icónicos de Johan Cruyff, un auténtico mago capaz de hacer obras como estas totalmente inesperadas y nunca antes vistas. Ya que se inventó un gol por completo, era un total genio. 2. La magia de Pelé Anteriormente en el top hablamos de la última final del mundo disputada por Pelé, y ahora hablaremos de su primera final del mundo, una en la que Brasil alcanzaría su primera gesta mundialista y en donde Pelé con 17 años se convertiría en su máximo referente. La final fue Suecia vs Brasil, la anfitriona del mundial contra la mejor selección de la historia, aunque en ese momento no tenía dicho título. Aquel partido acabaría con un contundente 5-2 a favor de la caraíña, destacando el doblete de Babá, pero sobre todo por los dos goles marcados por Pelé. El primero de ellos es una auténtica joya del rey. Recibió el balón en el área proveniente de un centro, controló el pecho para posteriormente realizar un sombrero a su marca y rematar a placer ante el guardameta. La pelota entró al arco y gracias a esto Brasil puso el tercer gol de la noche. Es sin duda una genialidad adelantada para su época, y siendo figura. Pelé se llevaría el primero de tres mundiales. 1. Messi silencia al Bernabéu La final española de la temporada 2016-2017 fue testigo de una de las luchas más intensas que hemos presenciado en los últimos años, una guerra par a par en la que tanto merengues como culés lo dieron todo para quedarse con el prestigioso trofeo. El 23 de abril del 2017 el Barça llegaba con tres puntos de desventaja al Bernabéu, una diferencia que Messi decidió acortar al darle un triunfo épico a los culés con un gol agónico en la última jugada. El contraataque blaugrana fue brutal, una conducción exquisita de Sergi Roberto facilitó todo, la asistencia fue a de Jordi Alba y Messi sacó un remate brillante para vencer la arquería defendida por Navas. Messi celebró al tanto mostrándole la camiseta al Bernabéu, y con este resultado el liderato se igualó a 75 puntos, dándoles esperanzas al Barça para ganar la liga. Simplemente un partido espectacular y un Messi monumental. El fútbol nos ha dejado algunos de los momentos más emocionantes y memorables gracias a goles que han quedado grabados en la mente de los aficionados, ya sea por su belleza, su importancia o su espectacularidad. Estos 15 goles inolvidables son solo una muestra del talento y la pasión que este deporte es capaz de generar en todo el mundo. Sin duda seguirán siendo recordados y celebrados por muchos años más. ¿Recuerdas más goles inolvidables? Si es así, déjalos en la caja de comentarios. Si vemos mucho apoyo, haremos una segunda parte. No olvides poner tu like, no cuesta nada y nos ayudas mucho. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones, eso te hará mantenerte al tanto del nuevo contenido. Esperamos que te haya gustado el video, gracias por ver y hasta la próxima.